¡Muy bien! ¡Esos habas de este! ¡Muy bien! Digo que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que vos sos mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que me conoces bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Por tu maldito y por lo que te cautivó Que ya no te desgusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que en reglazó Que quizás te hable al oído como ya el no O que mire del juego de la canción Ya con lo que está en Miami de control Y si por mí lo pides perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandoné Porque con llorar no sé como él Entonces a mí ¿Cómo dice el señor? 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 No se me va, si tú te vas No voy a amanecer Ven va, si tú te vas Ay, la vida la me doble Trinta María, de nuevo Volviendo a nacer Ven va, si tú te vas Y diría solo del ayer Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte, ¿qué estaré esperando? No me olvides, te sigo amando, hasta la muerte, ¿qué estaré esperando? ¡Gabit! ¡Gabit! ¡Quítale verbo! No nos gusta estar ahí, si no sabes que nunca me vamos a despedirte Eloca, loca, 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 loca No te lo pides No te lo pides En esta forma, dejarte borrarlo Loca, 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 loca 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 Loca, loca Loca, loca, loca Bueno, gente, se debe seguir la fiesta. Vamos a subir, que se vea la gente muy, que se se vea la canción a este tema, a Long Town. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, arriba, que se vea, que se vea. Vamos a subir, que se vea la canción. Vamos a subir, que se vea la canción. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!